No, 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 no sé qué voy a hacer Se me pasan las horas Estoy sufriendo Para no me echarme No me echarme Oye Sola, nunca En cada año dos cuáles se vienen a la hora Allí te extrañaré Por lo que no te he vivido Verás que no te olvido Por lo que yo esté Y no tengo dolor No me echarme No sé qué voy a hacer Se me pasan las horas Estoy sufriendo Para no me echarme Por no dejarte sola Por no dejarte Por no dejarte Por no dejarte sola Por no dejarte Por no dejarte Por no dejarte sola i i i i i Ay, 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 por no dejarte, por no dejarte, por no dejarte sola Sous-titrage MFP. ¡Suscríbete!